Música Bienvenidos de Los Ángeles, California Bienvenidos de Fendi Aquí los caballos me van a ver, no te extrañan Hola Mari, bienvenido Queremos que no íbamos a participar Para alcanzar la llegada del billete Ahora sí estamos aquí Música 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 Estamos aquí en las fiestas de Yarandas 2020 Este bonito baile de caballos Música 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 ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.